El carnaval que hay de todos, en la TV que hay de un fuego, la vamos a ver. Señoras y señores, bienvenidos a este show de baterías, un evento antesala de lo que será el Carnaval de Artigas 2019. Bienvenida Fernanda. Muy buenas noches a todos, pero la verdad que sí, un evento impresionante, la verdad que todos los ritmistas de todas las escuelas esperan este evento, ¿no es verdad? Una noche muy agradable en cuanto a temperatura, y que va a ser muy larga por cierto, estaba previsto que comenzara a las 22 horas, bueno están viendo que ya han pasado unos cuantos minutos. Y se atrasó un poquito. Exactamente, son 7 escuelas la de hoy. La verdad que sí, se va a ir para largo. 3 escuelas de la Asociación de Escuelas de Samba de Artigas estamos hablando, y en el orden que va a ser, ya les cuento, es Garra y Corazón, después Barrio Zorrilla, y por último, Emperatriz del Progreso. Después se vendrán las escuelas mayores del grupo especial, así que una noche que promete. Una noche que promete, la verdad que quiero ver todas las bailarinas, te imaginás que se preparan, una preparación tremenda tienen para esta noche, ¿no es verdad? El primer año que usted no está, porque ha estado, ¿no? Varias veces, ¿no? Por académicos. Sí, le comentaba antes de entrar al aire que sí, es la primera vez que no voy a bailar en el show de baterías. La verdad que es una experiencia nueva, digamos. Así que va a poder analizar, entonces. Después, ¿sabe lo que vamos a hacer? Después que termine la presentación de cada una de las escuelas, usted me hace un breve análisis a ver qué le pareció. Bueno, lo hacemos, lo hacemos. Además, Fernanda está de cumpleaños, hoy. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Está de cumpleaños también, ya que mientras no empieza el show de baterías, Nivaldo da Rosa, el doctor Nivaldo da Rosa, nuestro comentarista de las transmisiones de Carnaval, que va a estar, por supuesto, con nosotros el 2, 3, 4 de marzo a través de Artigas Televisión. Bueno, falta gente todavía, ¿no? Recién se está llenando aquí. Viste que generalmente la gente se acostumbró a venir un poquito tarde a todos los eventos, entonces, ¿cómo que se empiezan a acomodar las cosas un poquito más tarde? Una diferencia este año que han cambiado el escenario, el lugar del escenario. Lo tenemos a nuestra espalda, pero sobre la intersección de Lecuader y Rincón. En años anteriores, y bueno, de hecho, en la elección de la reina, como lo habíamos visto, el escenario estaba en la intersección prácticamente de Avenida Lecuader y Luis Alberto Guerrero. Así que vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo se va a preparar toda esta noche, porque no sabemos si la batería va a entrar por acá, va a entrar por allá. Ahí sabe una... hoy me decían que apostaron a un escenario con mucha iluminación y que, bueno, jugaban con eso. Vamos a ver qué se trae el PDSA para este año. Todas las novedades, ¿no? ¿Verdad? También, en cuanto a las escuelas que van a participar, bueno, el mecanismo es... Se hizo por sorteo, cuál va a ser la intervención, en qué orden, mejor dicho. Y después, también, bueno, presentarán el Zamba Enredo de este año y los Zamba Enredo de años anteriores, ¿no? Vamos a ver aproximadamente entre 30 y 40 minutos va a ser por cada escuela, que eso es lo que va a demorar bastante. Es lo que suponemos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que te iba a comentar, y no sé si estoy equivocada, pero creo que es el primer año que las escuelas de AESA se van a presentar en el show de batería. Estaba previsto que el comienzo fuera con la presentación de la corte del carnaval, la reina y sus princesas, y que después el rey momo del carnaval de Artigas 2019 diera el puntapié oficial, la apertura para este show de batería. Claro, porque es el último evento antes del carnaval, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, que allí vamos a estar desde la terraza del San Eugenio, perdón, del Hotel Casino San Eugenio, casi digo San Eugenio Fútbol Club, no tiene nada que ver, del Hotel Casino San Eugenio. Vamos a estar en vivo con las transmisiones de los desfiles de Escuela del Zamba. Y bueno, ya está casi todo pronto el equipo, así que vamos a ver qué sucede. Bien, ¿saben qué? Vamos a hacer una breve pausa comercial, obviamente agradecer antes que nada a nuestros anunciantes, a todos quienes apoyan esta transmisión, como lo hicieron también en la corte, la elección de la corte del carnaval de Artigas 2019. A todos, muchas gracias. Tengo algo para contarles también a la gente y se me olvidé. Pero bueno, ya me voy a acordar, ¿sí? Ya vamos a hablar. Hacemos entonces, le parece, a ver, a ver, a ver, venga por acá, venga por acá, ya que tenemos. Venga, por acá, ahí está la cámara, acá está la cámara. Alicia Elgul, presidenta de FEDESA. Bueno, ¿cómo viene esta noche? Lindo, lindo, con mucha agitación, mucho agite en la organización, pero varias sorpresas. ¿Hay algunos cambios, digamos, o se mantiene el guión como estaba previsto? Bueno, va a estar la corte, se va a presentar la corte, después el Rey Momo va a dar el puntapié oficial, digamos. Exactamente. Creo que la única sorpresa es el sorteo que vamos a hacer. Yo ya lo tenías anunciado al sorteo. No, no, contanos. Bueno, se va a hacer un sorteo, unos premios, que después en el guión ahí te vas a descubrir que también son sorteos que vamos a hacer los días de desfile. ¿Esto sorteo con las entradas de hoy, por ejemplo? Con las entradas, exactamente. ¿Cuánta gente se esperaba hoy aproximadamente? ¿Cuánta gente se esperaba? O sea, me parece que unas 500, más o menos, 500. Bien, hoy es solo las escuelas con bailarinas, bueno, las pasistas. ¿Y qué tiempo tiene cada escuela? Las primeras tres y dos escuelas, que son las escuelas de AESA, tienen más de 15, 20 minutos. Y las escuelas de FEDESA van a tener 35 minutos. Muy bien. ¿Y la que se pase? No se pasa. ¿No se pasa? No, no. Bien. Está bien cronometrado. Alicia Elgur, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, Alicia Elgur, la presidenta de FEDESA. Bueno, ahora sí confirmado. Las escuelas de AESA, de la Asociación de Escuelas de Samba de Artigas, estamos hablando de Egar, de Corazón, de Barrio Zorrilla y de Emperatriz del Progreso, van a tener 20, 25 minutos. Entre 15 y 20 minutos. Entre 15 y 20. Bien, bien. Vio que a veces no entiendo con todo esto del audio, pero bien. Sí, el audio. 35 minutos. Muy bien, ya iba a dar más la información. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bien, así que esa es la información hasta el momento, la gente que sigue llegando. Y ahora sí, vamos a hacer, si les parece, una pausa comercial, señor director. Y ya volvemos. Antes de nada, también mandar un saludo. Eso era lo que me había olvidado hoy. Un gran saludo a la gente de TV Río, de TV Río Canal 3 de Paisandú, que está siguiendo todo lo que es el Carnaval de Artigas 2019. Hoy con el show de baterías y, por supuesto, va a estar pegadito, todos los sanduceros van a estar pegaditos en el Carnaval, en los desfiles. Un saludo grande para ellos y también la invitación, que si quieren venirse el 2, 3 y 4 de marzo, pueden venirnos, ¿verdad? Bueno, así que hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. El Carnaval de Artigas